Salam ¿Cómo están? Alhamdulillah Estamos en la provincia de Buenos Aires En una zona residencial muy linda Se llama Olivos Está muy tranquila, está cerca del río de la Plata Estamos yendo a ver a un analista internacional Un hombre muy destacado Que es requerido inclusive Por agencias noticiosas internacionales El caso de Russian Today, por ejemplo Y le he visto algunas intervenciones también En Tele Sur, en el canal de Venezuela Me refiero al doctor Adrián Salvucci Que es como les decía un destacado Una lista internacional Que tiene un pensamiento nacionalista Es un observador agudo y crítico de la realidad Lee muy bien las cosas que suceden a nivel internacional Y tiene la capacidad y la destreza de conseguir información Que no circula por cualquier lado Además de generarla él mismo a través de sus opiniones Y ya Allah que salga bien Y que sea para beneficio de todos ustedes Bueno, estamos llegando Así que vamos a estacionar Bueno, y don Adrián Salvucci Usted es argentino Nacido en la República Argentina hace casi 60 años Efectivamente Muy bien ¿Porteño, del interior? ¿Porteño? ¿Porteño? ¿En qué barrio nació? En San Martín, Ciudadela ¿En Ciudadela? En Ciudadela Bueno, yo vivo en Ciudadela en estos momentos Ah, fíjese, acá no más, cerquita Cerca de los cuarteles vivo Bueno, yo también Y nací en José Ingenieros En Beiró y General Paz Del lado de la provincia Somos vecinos entonces Vecinos ¿Y qué pasó con este argentino? ¿Dónde estudió? Yo me crié afuera Porque mi padre Trabajaba en la aeronáutica Y tuvo problemas Lo dejaron cesante Después del año 55 En las aerolíneas argentinas Y se fue a trabajar Estados Unidos En Pan American La vieja Pan American ¿Era piloto, ingeniero? No, 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 estaba en la parte de la electrónica de los aviones Los viejos aviones de aquella época En los años 50 Y yo me crié en el sistema de escuelas públicas de Nueva York Con lo cual, bueno, de ahí que hablo inglés bien Porque lo aprendí de chico Y tengo, digamos, una formación en Estados Unidos Y luego volvimos acá cuando yo ya era adolescente Y el resto del tiempo creía acá en Argentina ¿A qué edad es cuando era adolescente? ¿A qué edad vuelve? A los 16 años ¿Y está casado Salbucci? ¿Tiene hijos? Casado en segundas nupcias, sí Con una adorable señora Vilma Yo tengo cuatro hijos Ella tiene seis Así que somos una familia numerosa Un grupo familiar numeroso Pero como hay valores en común Crianzas en común Metas y objetivos y prioridades en común Desde lo religioso, lo cultural Lo político, desde luego Y todos los demás órdenes En realidad se integró Un poco tristemente Porque es la forma moderna Que no es para enorgullecerse Pero sí pudimos integrar Un grupo familiar muy unido Y muy sólido ¿Qué rol juega la religión en su vida? ¿Es creyente, practica O lo toma como una cuestión cultural Esto de la creencia en Dios? No, absolutamente fundamental Diría que es el alfa y el omega De mi vida Y de mi señora Y de nuestros hijos también Soy, nací católico No soy un católico practicante Mentiría si digo que lo soy Quizás mi señora lo es más que yo Pero en realidad En lo interno Soy, digamos De esas personas Que están pensando Tienen a Dios presente En forma permanente Es la guía permanente mía Y bueno Se refuerza Cuando tengo la suerte De entrar en un templo católico Lo mismo en un templo musulmán Lo mismo en un templo budista Ha llegado el caso O sea Percibo la presencia de Dios Permanentemente En todas las cosas Y lo uso como una guía Para todas mis acciones Y como filosofía de vida ¿Y del Islam conoce algo? ¿Musulmanes? ¿Interactúa con ellos? ¿Dentro del país? ¿Fuera del país? ¿No conoce nada? No lo suficientemente Lo admito Porque a veces uno La vida lo va llevando para un lado Lo va arrastrando para otro Me hubiera gustado tener Un contacto más Y más estrecho No lo he podido tener No he viajado a Medio Oriente Por ejemplo Y conozco pocos amigos Que son efectivamente musulmanes Algunos Tienen que visitar La República Islámica Absolutamente Es una especie De asignatura pendiente Que innegablemente Tengo La siento Y bueno Veremos si se puede Ir Equilibrando Esa falencia Pero aún así Siento una gran afinidad Con el sentir Religioso Por supuesto Con lo poquito Que he podido leer De los textos Del Corán De los valores Ni hablar Fui muy amigo Durante muchos años De Hussein Triki Que falleció Falleció recientemente En un accidente De la Lotería Misericordia Íntimo amigo Y que me enseñaba Mucho Pero teníamos Un amigo en común Un hombre que yo Admiro No puedo hablar De él en pasado Y al cual consultaba Permanentemente Un gran luchador Por los derechos Del mundo árabe Especialmente Palestina Denunciante Del sionismo internacional Publicó He aquí Palestina Que es uno de sus Yo tengo el libro Dedicado por él Y me honró En su segunda edición Que yo le hice en el prólogo O sea que ese libro Tiene un prólogo mío La edición que hizo Era a cuestión de tres años Tres, cuatro años De manera que Con Triki Digamos Él me trataba de explicar En mi ignorancia Ciertos aspectos Del islam Que a mí me quedaban O sea Un hombre religioso Solo puede estar de acuerdo Obviamente Pero quizás Lo más determinante Más allá de la creencia Específica Es El sentir Vivir permanentemente En Dios Que es la forma Que creo yo Hay que vivir Sea uno islámico Sea cristiano Sea budista Musulmán Por supuesto En once meses Han caído cuatro dictadores Ben Ali en Túnez Mubarak en Egipto Gaddafi en Libia Y Sale en Yemen ¿Le pasa desapercibido El movimiento actual En Medio Oriente Mal llamado Según nuestra concepción Primavera árabe O lo estudia en detalle? No Lo estudio en detalle Uno por interés propio Porque creo que hace A todo A lo que es La estructura de poder Del nuevo orden mundial Que ha elegido Por distintas razones Algunas simples Otras más complejas Concentrarse en un ataque Generalizado contra el islam Como religión Y contra el mundo musulmán En general Como cultura Como religión Como todo Creo que Innegablemente Lo que es La mal llamada Primavera árabe Es meramente una nueva Forma muy compleja Por cierto De hacer la guerra Que es La forma más burda Es la invasión directa Como le pasó a Irak En el año 2003 Esto es directamente Ingenierizar Insurrecciones internas En los países Según las características De cada uno de ellos Aprovechar A veces Que hay Falencias Que hay Asignaturas pendientes Sociales Reales y genuinas Coparlas Casi diría Asaltarlas Tomar ventaja de ellas Y llevarla para otros fines Para eso está La CIA Como uno de los operadores De inteligencia más importante El MI6 británico El Mossad Israelí Desde luego Que uno podría decir Bueno Son los servicios de inteligencia De grandes potencias Pero también están Otras que ni ellos mismos Quieren admitir Como Al Qaeda Como los carteles de la droga En otras partes del mundo Ya no solamente En Medio Oriente Que son reclutados por ellos Para aprovecharlos Para ingenierizar Esas insurrecciones Que luego tienen Como mínimo En la base mínima El efecto de Erosionar la soberanía De esas naciones Con lo cual los debilita Y en la máxima Es justificar Entre comillas La invasión Y la destrucción Como fue en el caso de Libia Que en base a un conjunto A una serie de perversiones De mentiras Bueno habría que ver Donde está la democracia Hoy en Libia No existe Que fue dividido En tres zonas El país La sirenaica Se están Matando entre ellos Incluso Pero han dejado Decenas Cientos de miles De muertos probablemente Y tenemos un caso Donde probablemente Uno de los únicos En la historia Donde se ejecuta Al jefe De estado De una nación El coronel Muammar Gaddafi A sus hijos Algunos de ellos Y a sus nietos Y se hace por televisión Y pareciera que Al mundo occidental Eso fue una noticia Del momento E incluso Tuvimos el caso Donde Hillary Clinton Cuando se enteró De esto Alguna carcajada Al aire Por televisión Ella misma dijo Cuando se enteró Está grabado En la cadena CBS Vinimos Vimos Y se murió Y hace así Y se ríe O sea La secretaria de Estado De Estados Unidos Matándose de la risa Porque han asesinado En televisión Casi diríamos en vivo Y en directo Al jefe de estado Al legítimo jefe de estado De otra nación El plan de dominación Imperialista Con Estados Unidos Israel a la cabeza Los tenía ellos Como actores excluyentes Y principales Pero ahora Hay una serie de actores De reparto Hasta la liga árabe Inglaterra Francia Alemania Han conseguido sumar actores Y actores de peso Desde el punto de vista Económico Militar ¿Qué opinión le merece esto? Bueno Por eso decía Que hoy en día La guerra Se ha hecho Un sistema Sumamente complejo Que ya no abarca Solamente lo militar Sino por supuesto Lo militar En última instancia Pero también lo económico Lo político Lo mediático La guerra psicológica Que es la capacidad De confundir a la gente De desorientarla De mentirle Pero la gente Creyendo que le están diciendo Una verdad Que por supuesto no es Antes eran Estados contra Estados Ahora son un conjunto De organizaciones Algunas son estatales Otras son privadas Hoy en día Ese poder ha quedado privatizado Está en manos De entidades privadas Que controlan Las corporaciones Controlan La banca Controlan Los multimedios De difusión Controlan Los gobiernos Controlan El gobierno De los Estados Unidos Es más No creo que sea algo Conspirativo Sino que tiene Nombre Apellido Domicilio Etcétera Que opera En una suerte De red De poder privado Junto con La comisión Trilateral Junto con El grupo Bilderberg Junto con El CARI Y que en esa red Van operando Mancomunadamente Y van dirigiendo Cómo tienen que operar Los distintos sectores De poder mundiales Entre los cuales Está el gobierno De Estados Unidos El imperio O este grupo De poder Que usted define Siempre necesita De un opositor ¿No es cierto? Para justificar Su propia existencia Y seguir operando Pero este opositor No surge Naturalmente Por lo general Es elegido por ellos O es creado Y es creado Claro El caso Al Qaeda Por ejemplo Pero ¿Por qué el Islam? Yo creo que eligen Al Islam Al cual le endilgan Todo esto Del terrorismo fundamentalista Y todas estas mentiras Porque el Islam Tiene dos características Que son inaceptables Para esta estructura de poder En primer término Es profundamente religiosa Y el hombre o la mujer Profundamente religioso Tiene armas Y tiene fuerzas Para poder oponerse En esta lucha material Que no lo tiene el hombre ateo Que es la mayoría De la gente de occidente Que los séparos No son ateos No son creyentes Están inmersos En el mundo de la materia Con lo cual No hay nada más peligroso Que tener que luchar Contra gente Que tiene una profunda Creencia en Dios Porque están dispuestos A dar su vida Por una causa Y en segundo término El Islam Por razones históricas Creados por ellos mismos Se ha opuesto Terminantemente Al Estado de Israel Algunos en mayor medida Otros en menor medida Por supuesto Algunos los han aliado Como Kuwait Y Arabia Saudita Otros los neutralizaron Como hicieron Durante los treinta y pico De años De Hosni Mubarak En el caso de Egipto Pero países como Libia Países como Irán Países como Siria Directamente No aceptan La existencia De un Estado sionista Que ha sido impuesto A través de Precisamente A través de actos De terrorismo En los años cuarenta Han desplazado Millones de palestinos Los han obligado A refugiarse Inclusive en su propio país Son palias En su propio país Hay un genocidio Ahí total Entonces en alguna medida Creo que para entender Esta estructura de poder Hay que entender Que dentro de la estructura De poder global El sionismo Es un núcleo Fundamental Que ayuda a explicar Buena parte de las cosas Que están ocurriendo Es más Aunque es un tabú decirlo El que no entiende El problema del sionismo Y el problema Político Del judaísmo No entiende Ni la historia moderna Ni lo que está pasando Actualmente Y fíjese que Los grandes multimedios Es un tema que O lo soslayan O dicen Cualquiera que lo quiera tocar Antisemitismo Y no es eso Es un problema político Que hay que abordarlo Incluso por el bien De los propios judíos De las propias comunidades judías En todo el mundo Pero hay que entender Esto también Estados Unidos Y su compromiso Con la seguridad De Israel Es esencial Nuestra amistad Es profunda Y duradera Con este estado israelí Por lo tanto Creemos que cualquier Paz duradera Debe reconocer Las preocupaciones De seguridad Que plantea Y que enfrenta Israel cada día Hay que ser honestos Con nosotros mismos Israel está rodeado De vecinos Que le han librado Batallas continuamente Los ciudadanos israelíes Han sido asesinados Por cohetes Y por los agentes suicidas En sus autobuses Los niños de Israel Saben que en la región Otros niños Han sido enseñados Para odiarles Israel Es un pequeño país De 8 millones de personas En un mundo Y líderes De países mayores Buscan borrarles del mapa ¡Gracias! ¡Gracias!